La alegría de ella era todo el tiempo, es decir, cuando uno, pues yo era que me gustaba andar arreglando. Cuando yo arreglaba, santo, ni que va a venir el presidente aquí, decía ella, pues chicas, ni nosotros que somos de viejas aquí nos hacen un almuerzo así, decía. Las dos teníamos un carácter fuerte y teníamos unos encuentrorazos, pero al final siempre sacábamos adelante el trabajo. Muchas veces me llamó la atención, pero más que todo cuando hacíamos bullaca enfrente con las compañeras. Ella cuando uno fallaba le decía, hija, hiciste mal tal cosa, espero que la próxima vez que lo hagas bien o así. Ella siempre decía, aquí no hay café, no me han puesto mi café. Y en las otras estaba, ay no, voy a ir a mi esquinita a fumarme mi cigarrito. Doña Miriam era la típica tía de todos, aunque no fuera consanguíneamente, que siempre estaba regañando, siempre estaba diciendo, hagan esto, prepárense. Aparentemente parecía un poco ruda, no ruda, sino que la apariencia de ella daba como que daba un poco miedo hablar con ella. Pero cuando uno la llegaba a conocer, cuando uno podía compartir con ella, notaba que era una persona sumamente dulce. Yo muchas veces le preguntaba, hacía un tren broma y en serio, que se aparta de su agenda algunas horas para descansar. Aunque tronara, lloviera o relampagueara, ella siempre estaba en su trabajo. Era una fiel guardiana de nuestra organización y siempre tenía una palabra a ella para darnos aliento, para llamarnos la atención, encendernos la campanita de que teníamos que ser mejores cada día. Con mucha fuerza, una mujer, hasta con una voz que tronaba, ¿no? Cuando agarraba el micrófono y empezaba a hablar, todo el mundo, nadie podía hacerse el indiferente. Había que prestarle atención. Y menos refinada para decir las cosas, más directa. Algunos se asustaban. Ella nos felicitaba cuando las cosas salían perfectas, cuando teníamos una actividad de éxito. Ella siempre nos decía, así es que se trabaja. Esa es la manera profesional de trabajar y es una de las cosas que nos identifica como organización. Me gustaría recordarla como la persona grande que fue dentro de la comunidad del carisma. Porque con el ejemplo que ella nos dio, yo creo que es demasiado grande para que nosotros limitemos, donde debemos de mantener la unidad. En general, a la CEIBA entera, a la sociedad de la CEIBA, ella siempre fue un baluarte para todos nosotros. Siempre nos inspiró con su dedicación. Ella siempre trabajaba más con los jóvenes, con los jóvenes de aquí, los niños, adultos. Ella siempre estaba involucrada en todas las actividades. Y como una persona que transmitió valores importantes, que siempre creyó en la organización y creyó de que había un futuro mejor para toda la población afrodescendiente en Honduras. Miriam, amante de la paz. Amante de la humanidad. Muy solidaria, comprometida con esta causa que nos tiene Odeco. Que seguramente Miriam no va a morir. Es una inmortal, puesto que dio su vida, dejó legados importantes para nuestras generaciones. Luego de la creación de la Secretaría de Sedinafro, dijimos misión cumplida. Y nos vimos, nos estrechamos, nos dimos un abrazo y lloramos juntas. Y nos íbamos para el estadio a disfrutar porque el equipo del corazón de ella era el Victoria. Y cuando el Victoria perdía, se ponía estérica. Nadie le podía decir nada porque venía estérica, insultando a medio mundo. Pero cuando el Victoria ganaba, era la felicidad de ella. Y si quieren honrar la memoria y honrar la persona de Miriam Tiffrin, solo ayuden al que necesita. Solo ayuden, cuando usted mire alguna necesidad en su comunidad, de una mano. Y solo recuérdense que Miriam Tiffrin, si hubiera visto esa necesidad, ella hubiera dado la mano o hubiera hecho lo posible por resolver el problema en la comunidad. Ahora forma parte del ejército poderoso de los ancestros, que vigila, que continúa encelando los anhelos de nuestros pueblos, los derechos reclamados, los derechos históricos no reconocidos, la importancia de la lucha organizada. Ella forma parte de ese tremendo ejército de ancestros y ancestras, comprometidas y comprometidos con la lucha de nuestros pueblos. Bueno, seguir esta misma senda y mejorarla. Más que todo, desearle a toda la comunidad de la ciudad de La Ceiba un feliz año, feliz Navidad. Y que busquemos la paz para que podamos caminar bien el próximo año. Gracias. Gracias.